Aplausos Aplausos ¡Aquí está todo el mundo en esto baila! ¡Esto es un atraco! ¡Ya ven a los atraco! ¡Para que sigan atraco! ¡Igualitos son ambos! ¡Aquí está todo el mundo en esto! ¡Aquí está todo el mundo en esto baila! ¡Para que sigan atraco! ¡Igualitos son ambos! ¡Malditos lloros! ¡Aquí está todo el mundo en esto baila! ¡Aquí está todo el mundo en esto baila! ¡Aquí está todo el mundo en esto baila! ¡Aquí está todo el mundo en esto baila!